Ella es una de las mujeres que empezó la movida de rock acá en Bogotá y nos abrió el camino mucho sin saberlo. Hoy está acá con nosotros, Elsa Riveros del Pasaporte. ¡Por la noche, mamá! ¡Por la atención! Hoy, hace 34 pinches años, el campín se llenó con 80.000 personas que lidaron conmigo. ¡Bogotá, de puta! ¡Bogotá! ¡Acompáñenme! ¡Bogotá! ¡Bogotá, de puta, de puta! ¡Bogotá, de puta, de puta! ¡Bogotá, de puta, de puta! ¡Bogotá, de puta! ¡Bogotá, de puta! Y me sentó a donde fui Y tan totalmente perdí Qué grande me sentí Y me podés sentir Cuando no te crees que ella yo no vi A mi padre preocupada por mí Mi corazón es que te bebe Te canto a mi casa Te canto a mi amor Cuéntame a mi ser paz de mi vida Cuídate de mí 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 Ahora cuando entraste a ellos yo no vi A mi padre yo no pago por ti Que una sombra esta de mi alma en tu casa Cuando entraste te dije Y cuida de mi hijo Y cuida de mi hijo Y cuida de mi hijo Un amor que te interesa Y te interesa Y te interesa Un amor que te interesa Un amor que te interesa Y te interesa La Mara de la Ismajuda ¡Juda! ¡Juda! ¡Escuchamos el abrazo! Ponle atención Que nos ha dado la sorpresa que les tenemos Ponle atención ¿Ven esos muchachos? Son unos músicos, los hijueputas Unos seres humanos Divinos Y quiero que Los recibamos Con un fuerte aplauso Y te voy a decir La primera palabra que usted refiere conmigo ¡Los! ¡Los! ¡De ti! ¡Los! 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 Ya como si estos amores volantiles, fríos de brazos, fáciles, frutos, vilosos y prácticas Ya como si estos amores acelerados, con un beso de envases y roces arrodillados Amores dejados, amores ingratantes, amores accidentales y otros intramitentes Ya como si no les se fuertes imposibles, pero nunca si no y no fuimos de esto, no lo traí ¡No me toques para esto!